...nuestras velas y que este lucernario nos una a todas las grutas de Lourdes esparcidas por el mundo entero. Como una salsa ardiente, brillen estos sirios por las oraciones de los peregrinos y enfermos de todo el mundo. Que esta luz manifieste las preocupaciones y necesidades de todos, pero que sobre todo, testimonien nuestra fe y nuestra esperanza. Cantamos bien fuerte, esta es la luz de Cristo. Esta es la luz de Cristo, llora de brillar. Esta es la luz de Cristo, llora de brillar. Esta es la luz de Cristo, llora de brillar. Brillará, brillará sin cesar. Todos los que tienen velitas las encienden. La luz de Cristo, llora de brillar. Brillará, brillará sin cesar. Nunca la ocultaré, lloraré brillar. Nunca la ocultaré, lloraré brillar. Nunca la ocultaré, lloraré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Nunca la ocultaré, nunca la ocultaré. Nunca la ocultaré, nunca la ocultaré, nunca la ocultaré. 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 ¡Gracias! Así comienza la peregrinación y bueno, ahora vamos a seguir como podemos.